El confeso corrupto y ex-directivo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Sneinder Pinilla, aseguró que no se va a escapar y que está listo para que, cuando considere la Fiscalía dictarle medidas de aseguramiento, cumplirla en un centro reclusorio. El primer testigo del entramado de corrupción al interior de esa entidad del Estado dijo en un receso del interrogatorio que cumplió en la Fiscalía que esta es su última declaración ante los medios, porque hay una reserva procesal de lo que está aportando ante la justicia. Estamos en interrogatorios en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo a lo conversado con mis abogados, no me voy a oponer a una medida de aseguramiento que va a generar la Fiscalía General de la Nación, porque voy a seguir en pro de poder seguir contando toda la verdad al país. Es una situación muy compleja porque estaré privado de mi libertad, no me voy a escapar, voy a colocar la cara, voy a entregarme a la autoridad cuando la requieran. La idea es que en pocas semanas se pueda generar la imputación y por ende generar la medida de aseguramiento. Quiero de nuevo pedirle perdón a mis padres, este no fue el ejemplo que me dieron, pedirle perdón a mi señora Jean Barranca, porque sé que he decepcionado a todo el mundo y que sepan que tendré que despojarme de mi patrimonio para poder hacer la reparación sobre el principio de oportunidad. En este momento sigo aportando pruebas y por respeto a la Fiscalía General de la Nación, esa será la última vez que salga ante los medios de comunicación, porque puede de alguna u otra forma generar alguna ruptura en las pruebas que se están entregando. Muchísimas gracias. Schneider Pinilla ha salpicado a dirigentes políticos en declaraciones ante los medios, pero ahora le toca aprobar ante la justicia. Schneider Pinilla no gracias.